En la colonia Jorge Obispo, el presidente municipal de Guadalupe, Zacatecas, Julio César Chávez Padilla, celebró que con una inversión de 5.7 millones de pesos, los vecinos de la colonia Jorge Obispo pueden contar con guarniciones y banquetas en todas las calles de la colonia, así como en la calle de acceso conocida como Juan Bosco, esto luego de que también se pavimentara en su totalidad. En su mensaje, Chávez Padilla dijo que al entregar una obra da gusto ver cómo se transforma una zona y que traen a sus hijos acompañándolos también le da gusto, porque finalmente para ellos son estas obras y son para quienes trabajamos, aseguró el alcalde guadalupense. Son obras que deben trascender generaciones, pues hemos ido avanzando poco a poco, explicó y recordó que cada año han ido avanzando poco, hoy se entregan guarniciones y banquetas, pero todo lo que hoy se ve se inició el año pasado con la pavimentación y antes de eso con la preparación de la terracería, y así se va a avanzar poco a poquito. El desglose de las obras entregadas obedece a 2.3 millones de pesos en guarniciones y banquetas en la calle del acceso y la colonia, mientras que en materia de terracerías y pavimentación fueron 3.4 millones de pesos. Chávez Padilla también reconoció la gran disposición del gobernador David Monreal porque gracias a la participación peso a peso, los vecinos no tuvieron que hacer ninguna aportación para ver hoy sus calles así de bonitas. Para concluir, el presidente municipal dijo a los vecinos que ahora que ya cuentan con las calles en mejores condiciones, los ayuden guiando, orientando y educando a sus hijos, y aunque también pidió que cuiden las calles para que duran en buenas condiciones por más tiempo, la petición se centró en estar pendientes de que las niñas y niños guadalupenses sean buenos ciudadanos en el futuro, porque cuando sean mayores van a estar más tranquilos porque formaron hombres y mujeres de bien. A nombre de los vecinos, Norma Susana Benítez dio la bienvenida al alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez, a quien le agradecen, dijo la beneficiaria desde el corazón por ser una de las colonias elegidas para esta gran inversión y agregó que la obra fue de buena calidad. Explicó que por las condiciones del acceso y las calles, varios vecinos ya habían sufrido accidentes, pues ahora viven mucho mejor, sus niños juegan mucho más felices en la calle, dijo, además de agregar que tanto la pavimentación del acceso y todas las calles de la colonia, como la construcción de banquetas y guarniciones, fue una obra de mucho beneficio para los vecinos. Gracias por ver el video.